Hace poco, el contrato de Pepillo Origel con Televisa terminó, lo que ha desatado toda clase de rumores pues no está muy claro el motivo por el que fue despedido. De acuerdo con la revista Fama, Juan José Origel estaba muy indignado por la cancelación de la serie basada en la vida de Silvia Pinal, despotricando contra Televisa, y dicen que en castigo le quitaron la exclusividad. El periodista de espectáculos es gran amigo de la Pinal, y cuando se enteró de la cancelación de la serie, se dedicó a hablar pestes de algunos de los ejecutivos de la empresa, y decía que ese no era el trato que merecía la primera actriz, quien es considerada una de las últimas divas del cine de oro mexicano. Es así como, se menciona que al parecer sus comentarios llegaron a oídos de los altos mandos de la televisora, y algunos aseguran, que ese fue el motivo por el que le retiraron la exclusividad, o sea una jugosa cantidad mensual que recibía aunque no participara en ningún programa. Otras versiones señalan que la televisora está apostando por talentos jóvenes y ha optado por deshacerse de algunas de sus figuras con mayor antiguedad. Despido. Cuando llamaron a Pepillo Origel a la oficina, él ya sabía lo que le iban a decir, que su contrato de exclusividad con Televisa había terminado. Unos días después de saber la noticia, el comunicador tiene sentimientos encontrados pues si bien eso le abre puertas para colaborar con otras televisoras, no deja de ser algo triste. Es que es triste para todos los que hemos estado tantos años, que de la noche a la mañana te digan que hasta aquí llegaste, cuando ha sido una cosa que trabajaste todo el tiempo, dijo en entrevista.